Pues bueno, ahora sí, bienvenidos una vez más a este, su canal, el canal de Josh. Entonces, ahora sí ya estamos transmitiendo. Bueno, vamos a, lo que estábamos, armar y desarmar esta. Ya le quité todos los tornillos, al parecer. ¿No? Falta uno acá. Ok, 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 ok. Listo. ¿Qué se puede hacer? ¿No se termina este? ¿No se termina este? Listo. Uy, qué se caldo. Como pueden ver, tiene manchas. Suciedad, polvo. Se les cansan a ver ahí. Bueno. Entonces, esto es lo que vamos al final. Vemos, aquí tiene el disco duro. Un pulsador de video. Ok. Este es plástico. Miren, todo lo que se le cayó aquí. Ustedes lo vieron en vivo y en directo. Estos pedacitos de... Estos, ahí no los están viendo. Están en esos pedacitos. Estos pedacitos acá. Tenía ya unas cositas rotas por dentro. Yo creo que sonaba como sonaja. Ya lo vieron, está muy polvoso. Lo que ya saben, ¿no? Máquinas polvosas, pues no. Esto, ¿esto qué es? Esto es la bocina. Aquí estamos viendo la bocina. La bocina. Y pues bueno, ya saben cómo es la limpieza. Primero con... La bocina. La bocina. Aquí alguien quiere ver lo que es el wifi y tal. Ahora estamos. Para la cámara. Pero sí, más que nada yo creo que es muy está valente esta compu por el ventilador. Vean. Vean toda la pelusa que tenía. Esto ya saben, con la pelusa, pues provoca otro calor. Entonces lo que hay que hacer es retirar el ventilador. El problema es de que no lo vamos a poder abrir porque vean, aquí tiene este remache de plástico. Pero bueno, aún así tenemos que quitarlo. Vamos a quitar el ventilador para ponerle pasta térmica al procesador. Entonces vamos a proceder a quitar aquí. Este... 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 Vamos a sacarlo. La pasta térmica se veía bien todavía, miren que va líquida. Claro, lo que está aquí alrededor ya está dura, ¿no? Pero lo que estaba en contacto con el flusador estaba líquida. Bastante bien. Bueno, la pasta entonces podríamos decir. Porque todavía la materia le funciona y todo eso. Vamos a ver aquí. Aquí tiene otro... Otro tornillo. Tres tornillos tiene el ventilador. Vamos a sacarlo. Bueno, está pasando. Está... Y está tan simple. Entonces... Todo lo aprecien allá adentro. Aquí se alcanza a ver un poco el polvo. Aquí tiene... Aquí la venta, ¿no? Más claramente el polvo de aquí y el polvo que ya estábamos quitando. cuesta un poco de trabajo me llevo una grata sorpresa al ver que le pasa a tener que estaba muy líquida no estaba estaba muy muy sucio vemos aquí ¿se puede sacar así? aquí ya nada más se limpiamos como decía ¿cómo? vamos a ver que está bueno el ventilador las rejidas y se regresa hacia ese movimiento antes de reventarme yo la verdad yo no lo sabía hasta que lo vi en un tiktok donde estaban probando los ventiladores de unas gráficas entonces decía eso si el ventilador regresa hace ese movimiento significa que está está bueno ok ya vemos el miedo aquí la verdad me veo un poco negro vamos a traer un trapito con un pequeño papel aquí como espejo que quede como espejo ya ven ahí queda con mi espejo entonces ya quedó bien en este caso no hay necesidad de ponerle alcohol porque quedó bastante limpio queda limpio entonces le colocamos un poquito de pasta térmica pero no lleva mucho nada más aquí así y se extiende con colocamos encima de aquí está y le ponemos los tornillos nada más ahorita le damos una una vuelta y le volvamos apretando por un poquito entonces aquí no hay necesidad de ponerle un anticipador recuerden no ponerle los tornillos hasta asegurar que todo prende eso fue todo por este video ya bueno vamos a bueno me choca este Windows bueno yo creo que primero vamos a ver si por lo menos bueno primero ver por qué no funciona bien el Touch vamos a volverla a desarmar por qué no funciona bien el Touch esto esto es importante así que bueno y aquí tenemos el papelito vamos a actualizar a Windows 10 porque ya vieron un plato si tardó llevamos no sé como 6 minutos 8 minutos así que bueno gracias por ver este video y nos vemos en el siguiente bye bye